Amigos, un gusto saludarlos, estamos con la presidenta de Real Tomayapo, Danitza Solís, para conocer cuál es la situación que se presenta con Real Tomayapo. Juegan mañana frente a Always Ready, ella nos va a hacer conocer para todos los seguidores y para toda la afición deportiva. Bueno, hemos tenido una conversación esta mañana con todo el plantel, con todos los jugadores y bueno, obviamente la intención que tienen ellos es de apoyar a su gremio, pero sabemos que en el caso nuestro es una situación muy especial y bueno, si Always Ready se presenta, nosotros vamos a jugar. El sindicato es que estaban trabajando, la reserva, ¿esto era para tomar alguna previsión? En realidad la reserva, no tenemos en este momento estructurada una reserva porque prácticamente ha comenzado el día de ayer, entonces estructurar en un día es imposible. Bien, ¿cuántas entradas están poniendo a disposición y los precios? El costo de las entradas, estamos hablando aproximadamente de 6.000 entradas, que es el 40% que tenemos permitido en el cuarto centenario por el COEF, entonces las entradas ya están a la venta, tenemos un costo en preferencia de 40 bolivianos mayor, 20 bolivianos menor, general están en 30 bolivianos mayor, 15 menor, curva norte, 20 mayor, 10 menor, bueno, la invitación a toda la población tarijeña que se dé cita el día de mañana en el cuarto centenario, va a ser una bonita fiesta deportiva y bueno, las entradas adquirirlas con anticipación porque se están agotando. ¿A qué hora se abren las puertas del estadio? A partir de las 6 de la tarde ya va a estar abiertas las puertas del estadio. Bien, ¿han tomado contacto con los dirigentes de Always Ready que ya están en Tarija? No, la verdad que no he tomado contacto el día de hoy con los dirigentes de Always Ready, hemos estado con el tema de venta de entradas y algún tema logístico también trabajándolo, entonces no hemos tenido todavía el tiempo para poder contactarnos. En cuanto al tema de obligaciones con los jugadores, ¿se ve que estarían recibiendo alguna cancelación en esta jornada? Sí, así es, estamos al día prácticamente en todo lo que corresponde a los salarios y demás, entonces creo que en ese sentido también siempre lo hemos demostrado, somos un club bastante serio, no tenemos deuda con nadie, entonces gracias a Dios tampoco eso nos ha ayudado a no tener problemas de ninguna manera con nadie también. En cuanto a los jugadores que han sido contratados, ¿están todos habilitados para su debut de mañana? En su gran mayoría sí están habilitados, hay algunos que todavía no se ha tenido respuesta ya a la conformidad de la habilitación, pero esperamos que en transcurso de las horas ya estén esto más y tengamos el 100% de plantel habilitado. ¡Gracias!